Nos vamos a Bahía Blanca, ahora sí, nos vamos a encontrar con el colega Enrique Iomi, es periodista allí en Bahía Blanca. Enrique, muy amable por atendernos, buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos. Bueno, contanos Enrique, ¿qué panorama presenta el paro allí en Bahía Blanca? Bueno, aquí en Bahía, la verdad, bastante más tranquilo que lo que podemos observar en distintos puntos de Capital Federal o incluso lo que te escuchaba a vos en la capital de la provincia. Hay algunos piquetes, es cierto, particularmente en algunos puntos de acceso a Bahía Blanca, sobre la ruta 33, la ruta 35. Bahía Blanca tiene un puerto muy importante que mantiene algunos cortes en estos instantes. Hay camiones que están varados desde la medianoche y que hace bastante difícil poder circular. El abastecimiento del combustible es normal, si bien hoy no van a suministrar combustible los camiones. Bahía Blanca se ha abastecido completamente en las últimas horas, lo que le permite a las estaciones de servicio que están funcionando, porque aquí están agremiadas en el mata, es decir, que tienen la posibilidad de abrir sus puertas y de esconder el combustible, no tener inconvenientes en el abastecimiento. Los comercios están abiertos en un 100%, el tránsito en Bahía, más allá, insisto, de los piquetes en los puntos de ingreso es normal. Por lo tanto, hay una mezcla de esa sensación de feriado para algunos, muchos de ellos que no apoyan este paro, otros que directamente están de paro, pero que no tendrían, insisto, ningún inconveniente. Lo que vos decís es importante, y yo destaco este comentario tuyo, Martín, porque yo estoy viendo en ese momento la pantalla de QM y veo el título que es cómo recute el paro en el interior. Y naturalmente, ¿qué es esto lo importante? Más allá de lo que pasa en Panamericana, que vi en el episodio con el gendarme y demás, no hay que olvidar que el resto de la provincia es tan significativo e importante y esto que vos mencionás es realmente interesante. Nos vamos a Luján. Tiene la amabilidad Agustín Gigante de atendernos otro colega que nos puede dar un pantallazo de cómo está la situación del paro allí en Luján. Agustín, muy amable por atendernos. Buen día. Buenos días, chicos. En nuestra ciudad, mientras todavía se mira de reojo el comportamiento del río Luján, principalmente el paro en nuestra ciudad se siente en el transporte público, ya que no funciona ninguna de las líneas urbanas y de corta distancia, como tampoco las de mediana distancia que van a ciudades cercanas a la nuestra, como por ejemplo a Mercedes, a Pilar, a Campana, a Zárate, y principalmente la línea 57 de Atlántida, que hace el recorrido hasta Capital Federal, donde muchos lujanenses van todos los días o a estudiar o a trabajar. Bueno, la línea 57 arrancó el paro ayer, esta medianoche, mejor dicho, y tampoco funcionan los servicios privados de combi, por lo cual ir a Capital hoy por hoy es casi una utopía. ¿Y qué está ocurriendo, por ejemplo, con las estaciones de servicio? Y en todo caso también, ¿qué está ocurriendo si hay cortes allí en las calles o en las rutas de salida del distrito de Luján? Estaciones de servicio cerradas, casi en su totalidad. Solamente en estos momentos se está desarrollando una protesta en uno de los accesos a la ciudad, en el primer acceso a la ciudad desde el acceso este, cerca del puente en control, donde frentes de izquierda están llevando a cabo un corte. Es la única protesta, después se van a trasladar hasta la puerta de la municipalidad para continuar con la huelga, pero después todas las rutas que atraviesan nuestra ciudad y sobre todo el acceso este, están liberadas al tránsito y no hay ningún inconveniente tanto para salir como para ingresar a la ciudad. Nos vamos a Olavarría, allí nos atiende el colega del sitio InfoM, Jorge Scotton, tiene la amabilidad de atendernos. Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia del QM. Bueno, aquí el paro tiene su gran impacto en el sector de transporte. Olavarría es una plaza muy importante a nivel provincial con el tema de camiones, hay alrededor de 3.000 camiones en nuestra ciudad. Bueno, obviamente el paro de camioneros es el más sobresaliente. Las estaciones de servicio están cerradas. En ruta 2.26 y 51 hay una manifestación del sindicato de camioneros, no es corte de ruta, circulan todos. Hasta las 2 de la mañana circularon colectivos de larga distancia, hace minutos también estábamos por ahí y también pasó un colectivo de larga distancia. No hay corte de ruta, permiten el paso. ¿Qué pasa por las calles de Olavarría? Por ejemplo, el comercio, ¿están abiertos los locales? El comercio está abierto, la gran mayoría, los bancos funcionan, se nota por la escasez del transporte público de pasajeros y porque además servicios de remins y demás están prácticamente colapsados. El tema de los colegios, el sindicato DOVGA es el único que adhiere aquí a la medida de fuerza, pero solamente tiene 200 afiliados en la ciudad de Olavarría, lo que el impacto va a ser menor, se considera, en materia de paro docente. Vamos a ver cómo se está desarrollando el paro en el interior de la provincia de Buenos Aires, por eso estamos en contacto con Fernando Buenjorno, es periodista de la localidad de Junín precisamente, y lo saludamos. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido a QM Noticias. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Bien. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo está la ciudad de Junín a esta hora? La ciudad de La Plata, por ejemplo, está prácticamente vacía en las calles, estaciones de servicio, marcábamos recién. ¿Cuál es el panorama allá? Bueno, lo primero que se notó respecto al paro fue la ausencia esta mañana de alumnos y de los papás trasladándolos, lo mismo sucedió con los taxis. Respecto a las escuelas, tenemos que decir que muy pocos son los alumnos que han ido y también muy pocos los docentes, prácticamente el área educativa está parada aquí en Junín. Los bancos, por su lado, sí están abiertos, pero es muy poca la cantidad de público que se hace presente, más que nada por el desconocimiento de mucha gente que no sabe qué cerraba, qué no cerraba, qué abría y qué no abría, y bueno, por ese motivo muchos no han concurrido. Respecto a los comercios, han abierto la mayoría. No parece que hubiera un día de paro respecto a la apertura de los comercios, pero sí en cuanto a la afluencia del público. Bueno, las estaciones de servicio están paralizadas, al igual que las escuelas. Se pueden ver manifestaciones en la ruta, por ejemplo, de distintos sindicatos que se hicieron presentes, por ejemplo, la situación de trabajadores del Estado que está movilizando, al igual que el gremio, bueno, que en este caso ocupa la mayoría de participantes, siempre que se hace una movilización por un paro, que por supuesto es el sindicato de choferes de camiones. Sumado a esto, los empleados también del gremio de estaciones de servicio, están en un lugar neurálgico de llegada a la ciudad de Junín, que es la ruta 7 y la 65. Bueno, están, como les digo, movilizando en ese lugar. El tránsito no está cortado, pero sí están controlando que, por supuesto, no pasen camiones.